De cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que con ellos me hacen grido De cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero mucho más Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa Estaba mañana de un gato, era de muy mala raza Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!